El color de tus ojos, es perforia de las uvas, me llevaste todo el somento de mi corazón. Quienes aquí te pido en tus aguas, es el color de ti, es perforia. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Te vas metiendo, un pantalón vestido, de arrobas, respiración, que más quisieras de frente del sueño que se vuelve a volar. Te gustas mucho, te gustas mucho.